El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Salió Jesús de Samaría para Galilea. Jesús mismo había atestiguado. Un profeta no es estimado en su propia patria. Ahora, cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo, si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste, Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta, anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndolo que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron, Ayer, a la hora séptima, le dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que era a esa hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Evangelio de San Juan, que está escrito por el mismo evangelista San Juan, el discípulo según la tradición, el más joven, es el más profundo, en el sentido de que escribe no sólo para contar hechos, sino también tiene una profundidad en lo que dice, no lo dice, porque sí. Vamos a decir, Jesús ha hecho muchos signos, pero dice, este es el segundo que hace. El primero ha curado a mucha gente en Jerusalén. Ha hecho muchos milagros. Pero este es el segundo. El primero era que transforma el agua en vino en Cafarnón. Digo, en Caná de Galilea. En las bodas de Caná. ¿Y qué quiere decirnos el evangelista con este segundo signo? El punto es que Jesús dice, él mismo había asegurado, dice, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Y resulta que cuando llega lo reciben bien. Aquí lo dice aquí, ¿no? Dice, cuando llegó a Galilea, los galileos, que son los suyos, donde se había criado, lo recibieron bien. ¿Pero por qué lo reciben bien? Porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta. Todos los milagros. Y el Señor hará este reproche. Cuando viene un funcionario real que le dice, bájate conmigo y cura a mi niño. Que se está muriendo. Y él dice esto. Si no veis signos y prodigios, no creéis. O sea, el Señor nos lo dice a todos. A todos. ¿Qué pasa? Que no creéis en mí si no os hago un milagro. No creéis en mí si no os soluciono esa situación en la que estáis ahora que parece que os estáis muriendo. Entre comillas. Sería como el caso de este, ¿no? Tu niño está enfermo y se está muriendo. El Señor está diciendo, no. Cree primero y verás milagros. Verás la gloria de Dios. Tú tienes que salir de aquí hoy diciendo, realmente el Señor ha obrado ya. La diferencia entre creer y fe. Tener la fe es ya la seguridad que ya se ha cumplido. Creer, pues ya es más como uno decía, yo creo que este este micrófono se enciende y se apaga si hago así. Pero esto es fe. Cuando se hace la actuación quiere decir, si tú tienes fe tú sabes que ya lo que tú estás pidiendo al Señor se está realizando. que el Señor lo quiere realizar y que tiene poder para realizarlo. Y no al revés como pasaba. Esta gente le acogía bien porque habían visto los signos. Pero vemos en otros evangelios, sobre todo en los hipnópticos, San Marcos, San Mateo, San Lucas, pues que en Nazaret no le recibían. No creían en él. pudo hacer muy pocos milagros porque no creían en él. Y a lo mejor nos pasa eso a nosotros. Que si no vemos signos y prodigios, si no vemos milagros, pues hemos reducido la fe a a una moral. Algo que ya no mueve. Que en tu problema concreto de cada día o el que tienes ahora que a lo mejor es un problemón corto que Dios no puede llegar ahí. Tienes el límite de la fe. En vez de la potencia de la fe tienes el límite de la fe que no crees. El Señor nos lo dice así un poco como reproche. Si no veis signos y prodigios no creéis. Pero la buena noticia ¿sabes cuál es? Que el Señor te quiere llevar a ese punto. Y como el funcionario real que insiste, ¿no? Señor baja antes de que se muera mi niño. Dos veces que lo dice. Y Jesús le dirá anda tu hijo ya vive. Y este hombre cree. No ha visto nada y cree. Dice, creyó y se puso en camino. Este es el punto. Que tú salgas de aquí diciendo creo que el Señor está conmigo. No me va a dejar en toda la situación la que tengo está conmigo. Él va a salir vencedor. Cuando Él quiera pero va a salir vencedor. A su modo pero va a salir el vencedor. Dios es muchísimo más grande que nosotros. Tenemos que entenderlo. Que siempre parece que lo queremos bajar a nuestras cuadrículas. Tiene que pasar a nuestro criterio. Y Dios va muchísimo más y obra de una manera que es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y no sólo para tu bien también para el bien de todos. Y así fue que este hombre cuando ya está en camino ya está en la fe ya se ha puesto en movimiento le viene al encuentro una persona un familiar o un criado suyo y le dice tranquilo ya tu hijo vive. Pero ¿cuándo ha sido? ¿Cuándo ha sido? Exactamente en el momento que Jesús le ha dicho ve tu hijo vive. Cuando Él ha creído eso se ha realizado. Y dice que no sólo Él cree sino también toda su familia. es así porque el Señor realmente quiere que con tu conversión toda tu familia también se convierta lleguen a la fe con tu conversión viene el bien para todos los que te rodean con mi conversión que también me tengo que convertir. Así. Pues bien hermanos continuemos esta celebración con esta seguridad que Jesucristo tiene el mismo poder la misma fuerza de realizar milagros curaciones sanaciones lo que sea que cuando estaba en la carne entre nosotros. Nos ponemos de pie y construyamos la fe chau.